Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de los conejos tienen memoria y pueden reconocer a sus dueños. Si quieres ampliar el tema conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. Ahora sí, comencemos. Algo que le permite a los humanos poder realizar sus tareas de la mejor manera son los conocimientos adquiridos con el paso del tiempo. El mismo se conserva gracias a su memoria. Al igual que nosotros, hay animales que también pueden recordar cosas. Y a continuación te explicaremos qué estudios se tuvo que hacer en el caso de los conejos, buscando saber si tenían recuerdos, de qué forma los utilizan y cómo valerse de su memoria para educarlos. Por eso te invitamos a ver el video hasta el final. Además, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. ¿Cómo se llevó a cabo el estudio con la memoria de los conejos? En el caso de los conejos, se desarrollaron algunos estudios para verificar si es cierto que poseen recuerdos o no. Y para eso se plantearon dos preguntas. Número 1. ¿Los conejos tienen memoria asociativa? En el estudio inicial que se ejecutó, se analizó que el animal cuenta con memoria asociativa. Esta es la que le permite rememorar situaciones, eventos, cosas que hicieron o personas que han conocido. Y algo que va a contribuir a que la mascota se mantenga con una buena memoria es Trata a tu mascota con mucho amor. Aplícale una rutina y no la cambies. Coloca su jaula en un ambiente calmado y límpiala con frecuencia. Sácalo de vez en cuando para que camine y corra. Dale cosas que pueda roer, como por ejemplo, heno o zanahoria, que no es perjudicial para su salud. Número 2. Los conejos y su memoria traumática. El segundo estudio que se empleó con el fin de verificar si el animal contaba con una memoria traumática consistió en comprobar este tipo de detalles. Era necesario para de esta forma saber qué tan eficaz era su almacenamiento de información. Si no fuera buena por completo, no alcanzaría a recordar los traumas. Ahora, ¿es posible entrenar a un conejo usando su capacidad de memoria? Con saber que los conejos sí disponen de una buena capacidad para recordar, hay que aprovecharla. Y allí es donde entra la educación del animal. El entrenar a tu conejo solo va a requerir de uno o dos meses. Ya para finalizar, ¿cómo usar el condicionamiento para entrenar a un conejo? La mejor manera de enseñarlo es mostrándole o colocándole a cercana disposición las cosas que necesita. Algunas de estas son orinar, defecar, comer. Aparte de esto, muéstrale lo que debe evitar. ¿Qué sería no roer superficies en la casa o hacer sus necesidades en un lugar que no sea su jaula? Al hacerlo bien, dale premios para que de esta manera siempre lo haga bien. Cuando le hables, hazlo en voz baja, tranquila y con tono muy suave. Es importante indicarle con cariño las cosas que debe hacer para que la próxima vez lo haga de la forma indicada. Como puedes notar, los conejos son más que simplemente unos hermosos animales. Son muy inteligentes. En vista de lo que hemos considerado, esperamos hayas aprendido sobre Los conejos tienen memoria y pueden reconocer a sus dueños. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apúyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis. Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos.